Buenas, soy Aaron Taboada, soy cocinero. Quería ayudar un poquito a la gente que más lo necesita y vi la iniciativa de Agustión Artean y me metí un poquito de voluntariado. Estamos aquí un poquito ayudando a la gente, distribuyendo comida que nos da diferentes empresas para gente más vulnerable. Al final, entre todos, aporta un poquito nuestro granito de arena.